Hola familia. Hola papirrines. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo le voy a enseñar a Daniela por qué México visto desde los ojos de un extranjero, que creo que nos puede dar una visión acertada o muy parecida a lo que pensamos nosotros sobre México. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. Tu misma opinión. Que se va a parecer mucho a lo que pensamos nosotros sobre México, ¿no? Aquí debajo en comentarios os leemos, nos ponéis qué pensáis vosotros sobre los extranjeros que amamos a México. Suscríbete, ¿verdad? Que es totalmente gratuito y déjate un buen like. Vamos a ver el vídeo y vamos a ver qué opinan de México. ¿Por qué México? México no es un país que se rende. Hasta el día de hoy se enfrenta con los Estados Unidos como ningún otro país. ¿Qué siempre ha dicho el pueblo mexicano y el gobierno mexicano? Cada vez que ese pendejo que tenemos por precedente ha dicho que ustedes van a pagar por el muro. No mames, güey. Hola mis amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Ford. Para los que no saben, yo soy 100% gringo de los Estados Unidos. I am a pinche gringo, my friends. Hoy estoy aquí para decirles que después de haber conocido más de 50 países, después de haber manejado mi camioneta de los Estados Unidos por toda América hasta el final en la Patagonia, escogí vivir en México. Es increíble. México es chingón. Esas son las razones por qué. La primera razón, la gente. Los mexicanos son bien chingones. Son súper chidos. Son buen pedo, güey. Por los que no hablan mexicano, eso quiere decir que son buena gente. Súper amables, súper alegres. De hecho, según el Happy Planet Index, México es el segundo país más feliz en el mundo. Y caminando por las calles en México se nota. Todo el mundo está sonriendo, saludándote, invitándote. Y además, la gente mexicana súper bromista. Si un mexicano se está burlando de ti, normalmente eso quiere decir que le caes bien. Tienen doble sentido para todo. Oye, gringo, ¿y si te gusta el chile mexicano, verdad? Y yo como, sí, claro, me encanta. Sí, claro, me gusta el picante. El chile mexicano bien picante en tu boca, ¿verdad? Que digas que te gusta el chile mexicano. O sea, es una broma. Vas a hacer que se ría todo el mundo. No pasa nada. Los mexicanos no toman todo muy en serio. Son súper relajados. No siempre están mirando su reloj como gringos, mira. O sea, los mexicanos ponen la prioridad en la familia y los amigos y pasarla bien. La segunda razón, la cultura. Hay muy, muy, muy pocos países en el mundo que tienen una cultura e identidad tan formada que tiene México. ¿Qué es lo que piensa uno cuando piensa en México? ¿Qué imagen? Quizás piensas en el señor con el sombrero, el bigote, el burro. Quizás piensas en la imagen de Frida, Calo. Quizás la Catrina, el Día de los Muertos. O quizás piensas en una lucha libre. Aunque sí son estereotipos, eso es bueno que la cultura y la imagen están formada que hasta un nivel internacional es conocida. En serio, ¿qué es lo que uno piensa cuando piensa en mi país? Un gringo gordo, un güero desabrido, con los calcetenes y las changlas, una hamburguesa. Claro, eso también es un estereotipo. El punto es que cuando uno piensa en México, le llega una imagen inmediatamente. Y eso es especial. Y eso no tiene precio. ¿Ustedes sabían que México tiene más sitios de patrimonio de la humanidad de UNESCO que cualquier otro país en las Américas? Lugares como Tio Tihuacán, Chichen Itza, el centro histórico de Puebla, de Querétaro, Xochimilco. Además, México tiene más de 300 lenguajes. En algunas partes de México andas por la calle y ni escuchas español. Eso es increíble. Eso te da la sensación que estás viajando no solo por un país, pero por muchos países. La tercera razón, la diversidad de la naturaleza. Todo el mundo sabe de las playas mexicanas. Y claro, las playas mexicanas son increíbles. Del Caribe, el Pacífico, hasta el Golfo, hasta el Mar de Cortés. Hay más de 9000 kilómetros de costa. Pero México no solo es playa, hay selva, desierto, jungla, grutas, volcanes de casi 6000 metros. Hay cenotes, hay cenotes, ¿dónde más hay cenotes? Hay un lugarcito que se llama la Huasteca Potosina. Es como Costa Rica en un rinconcido desconocido de México, pero por un cuarto del precio. De hecho, México es el quinto país más biodiverso en el mundo. Para los amantes de la naturaleza y de los animalitos, pues México es un paraíso total. La siguiente razón, la historia. ¿Qué historia más rica tiene México? Imagínense, dos de las tres principales civilizaciones antiguas de las Américas estaban en México. Los mayas y los aztecas. ¿Sabían que hay más de 180 sitios arqueológicos abiertos al público? En México, templos, pirámides, monumentos, estructuras. Algo que recién aprendí. La pirámide más grande del mundo no es en Egipto, es en México, en Cholula. Además, la historia de México es una historia de luchadores. Lucharon contra Francia, lucharon contra España. México no es un país que se rende. Hasta el día de hoy se enfrenta con los Estados Unidos como ningún otro país. ¿Qué siempre ha dicho el pueblo mexicano y el gobierno mexicano? Cada vez que ese pendejo que tenemos por precedente ha dicho que ustedes van a pagar por el muro. ¡No mames, güey! La siguiente razón, la comida. ¡Claro! La comida mexicana. No podría faltar la comida. De una forma sencilla, México tiene la mejor comida del mundo. ¡Del mundo! La calidad, la cantidad y la disponibilidad. Caminando por la calle en una ciudad mexicana, 10, 15 hasta 20 kioscos puestitos vendiendo comida cada cuadra. Cuando estoy en México, nunca cocino. Hay demasiada comida buena y rica ahí a la vuelta y barata. Yo como un chingo. Yo soy bien tragón. Pero cuando estoy en México, no me engordo. Cuando estoy aquí en los Estados Unidos, me engordo. Porque la comida aquí trae mucha hormona. Trae muchos conservadores. Ahí en México la comida es fresca. No solo son los tacos. ¿Qué onda con el pozole? La sopa azteca. Las tlayudas. El mole poblano. El mole oaxaqueño. El cochinita pibil. ¡Qué rico! Todas las salsas picantes. ¡Ah! Me encanta. La torta ahogada de Guadalajara. Hay que chuparla por la bolsa. ¡Qué rico! Sabían que originalmente el pozole fue hecho con carne de ser humano. Sacrificados por los aztecas. ¿Qué clase de historia gastronómica? Un buen plato de chilaquiles. ¡Pala cruda, wey! Y hablando de la cruda, eso me lleva al próximo punto. El chupe. O sea, las bebidas alcohólicas. No todo país produce una bebida alcohólica que valga la pena probar. Todo el mundo sabe del tequila. Pero no todo el mundo sabe cómo tomar el tequila. De verdad. Yo pensé que el tequila fue para los shots, los chupitos, para tomarlo rápido. Todos pensábamos. Para enracharse. Como los gringos en Spring Break. Spring Break. Los wet t-shirt contest en Cancún. ¡Qué feo! Así no se toma el tequila. Por lo menos un buen tequila. Me acuerdo que la primera vez que me senté con mi ex-suegro. Me dijo. No, no, no. No seas tan gringo, cabrón. Eso no es una pinche botella de José Cuervo. No se toma así. Se disfruta. Se toma lento, chingao. Y me puso otra copita. Y lo tomé lento. Y me di cuenta. ¡Wow! Pero qué buen sabor. Y es igual con el mezcal. De hecho. Directamente de Oaxaca. ¡Uh! Un buen traguito de mezcal con sal de gusano. Sabe a la tierra. Es un sabor súper, súper único. La cerveza. No sabe la cantidad de países que tiene la cerveza malísima. Sabe a agua. No sabe a nada. Hasta las cervezas populares en México son muy, muy ricas. Y pulque. Las micheladas. Las cheladas. ¡Uh! ¡Qué rico! El chupe es algo que México hace, pero súper, súper bien. Mira. Hay muchas cosas más. Los pueblos mágicos. La arquitectura en México es una chulada. El arte. Podría hablar de la música. La banda. La norteña. Los corridos. Hay demasiadas cosas bellas. Mira. El punto es eso. Cuando uno viaja mucho, se da cuenta que todos los países tienen su encanto. Pero también se da cuenta que no todos los lugares tienen de todo. Y México es un país completo. Desgraciadamente, México es un país que sufre mucho de estereotipos malos. En una escena internacional, digamos. Mucha gente en mi vida que me sigue preguntando. ¿Por qué vives en México? ¿No es peligroso? La única vez que me han robado mi vida con una pistola fue en los Estados Unidos. Así que, no manches. Yo vine en México. ¿Tú qué onda en los Estados Unidos? Te van a robar. Algo malo te puede pasar por todos lados. México es enorme. Y es fácil evitar las zonas calientes. Entonces, si eres mexicano, que siéntete orgulloso de todo lo que tiene tu patria. Y si no eres mexicano, deberías de darte cuenta de la belleza que es México lindo y querido. Yo puedo contarles todas las razones por las que México es súper chingón en un video. Pero nunca se van a dar cuenta a menos que vengan por México para verlo con sus propios ojos. Así que les invito a venir a México. Suscribir a mi canal. Pero si quieren vivir una aventura bien padre, bien chingona, bien chida conmigo, de verdad, y realmente vivir lo que es México, pues hay que buscarme en México, güey. Nos vemos por allá. Un abrazo, chao, y que viva México, cabrones. Bueno, ¿por qué México? Las mismas razones que él. Ah, qué fácil. No, pero tú expresa tus razones. La comida, la cultura... Es que esto es muy parecido a lo que dice él, o sea, es como todas las cosas que podéis contar en un video, pero son tantas que no... Que tiene que ser un video que dure cinco días, por lo menos. Es que son tantas las razones. Pues yo, desde que vi los videos o vemos videos hasta que hemos ido a México, yo creo que sí que he cambiado como persona, como esa visión de la familia, que yo siempre he sido familiar, pero no sé. Ahora tengo más en cuenta toda mi familia y saber lo que opinan y hacer más piña con mi familia. Antes también lo hacía, pero de otra manera. Y eso me lo ha enseñado México. Y hablar con muchas personas mexicanas, cómo ellas valoran a su familia. También día de muertos, esa visión de vida-muerte que yo tenía muy distorsionada y que me hacía sufrir mucho y conocerlo, vivirlo, me... Te cambió. Sí, me cambió y me sirvió como para esa reconciliación vida-muerte que siempre va a estar ahí, que no es algo banal, que no pasa, ¿no? Eso pasa, está la orden del día. Y saber convivir con eso te hace mejor persona. Sí, también lo que dice él, de que hay gente que odia a México, pero dice que te pueden robar, que te pueden hacer cualquier cosa, pero también te lo pueden hacer en España, en cualquier sitio te pueden hacer algo, o sea, no solo en ese país. Eso es, no puedes no dejar de ir por lo que digan, ¿no? Tú tienes que vivir en México y vivir tu experiencia en México. Y luego ya hablar desde tu experiencia. Nosotros hablamos desde nuestra experiencia en México como que nunca hemos tenido ningún problema, cero problema, cero sensación de peligro. 100% sensación de felicidad absoluta. Eso lo conseguimos siendo también tolerantes, ¿no? O sea, donde fueres, haz lo que vieres y nosotros nos hemos comportado como mexicanos y estamos encantados de visitar México y pronto volveremos a vivir en México. Tema comida, todo. Todo me gusta, es que todo nos gusta. Eso es, es que es lo que dijo él, gastronomía mexicana es calidad, cantidad y proximidad, que es que eso es muy importante y es muy de valorar, que siempre vas a tener un sitio para comer, siempre. O sea, entra hambre a las 5 o la tarde, tienes 10 puestos a tu alrededor. Eso es. ¿En cuáles coges? Y Ford dice que no cocina cuando está en México, yo tampoco he cocinado. Bueno, una vez en Cancún. Ah, sí. Pero estamos en México y casi siempre elegimos comer comida local, ¿no? Sí, nos vamos a cenar por ahí unos buenos tacos, unas... cualquier cosa que nos guste la vamos a cenar. Esta es nuestra razón de por qué México. Cuéntanos la tuya en comentarios, seguro que has estado viajando por México y digas, Mira, pues para mí, México, por esto y volveré por esto. Suscríbete al canal, ya que escribes y nos estás viendo, suscríbete y únete a la familia más sinachera de todo el internet. ¿Qué es? Que es gratuito. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papi y rines. Sinacheros. Sinacheros. Sinacheros.